Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre, tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Si estás herida solo llama al 911 Y tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Y si te vas tranquila, esto se olvida Y pasa el tiempo y esto se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Y decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Otra mentira más que me dice Y ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la delice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble dañado Aunque alguien te tapice No era auxilio cuando en mi casa tú gritabas Te gustabas y como un DJ te tocaba Te quejabas pero te quedabas Te sientes maravilla, tú te sientes la octava Dice Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Si estás herida solo llama al 911 Y tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Y bueno chiqui Me parece el caminito por acá, ¿no? Dice Respiro perfume y andamos de suerte Mujeres entrando de dos en dos Si vienen pa' acá es porque ellas quieren La noche está buena para irse de misión Y suena el dembow Dale mano a la pared Y báilame, tú sabes cómo es Y suena el dembow Dale mano a la pared Pero perrame sin feca y bebé Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo Lo bien que le sale, todo lo que ella hace La foto que siempre postea en las redes Como la planifica y le pone un mensaje Sabe que está bien buena y resaltan los detalles Va por la noche y se pone su mejor traje Cortito pa' enseñar las piernas y enalgaje Y antes que todo se acabe Ella quiere que la encaje Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale, todo lo que ella hace La foto que siempre postea en las redes Como la planifica y le pone un mensaje Sabe que está bien buena y resaltan los detalles Va por la noche y se pone su mejor traje Cortito pa' enseñar las piernas y enalgaje Y antes que todo se acabe Ella quiere que la encaje De parte de Cumbia Fondo Para todos ustedes Esto dice El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas ¿A qué estamos jugando? Si ya Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fe Y si tú no quieres salir Yo no quiero ver Pero cuando te dé hambre Pero cuando te dé hambre Pero cuando te dé hambre Nos podemos comer Tengo un rebutín Mi maquillaje de Sephora Pa' ti te suprim Tu celular y tu corazón tienen pin Por nadie llora Toda la relación le pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby del 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Llame pa' verte En la chispeta arrebatado Tú me tienes cabetado Siempre con ganas de darte No importa cuánto te da A ti nadie te deja Tú todo lo has dejado En la cama tengo ganas De bailarte como Rauto Recuerdo me persigue Porque como tú baby Hoy se consigue Tú te portas mal Pa' que Dios te castigue Le digo en la prisión Y me dice Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre Nos podemos comer